Siento que yo no puedo más Entiendo Baby, I don't know what you say I don't know what you do Mi amor ¿Qué? ¿Sabes que yo te amo? Claro que sí Por favor, ve por mí Ay Dios Si ellos supieran que lo nuestro es de por vida Un sentimiento que no tiene despedidas Y si supieran nuestra filosofía Amarnos para siempre Y si lo van, le dar la vida Ni toda la sabiduría Han podido descifrar Ni la ciencia, ni lo oculto Han sabido cómo actuar Que lo nuestro no es pecado Él es la dueña y es su esclavo Explíquenme por favor ¿Qué es lo que quieren de mí? Si su hija conmigo Tan solo quiere ser feliz Si ella es la reina de mi vida La que cura mis heridas Ella y yo Hasta el fin Ese cruce de miradas Que formó un cuento de hadas Solo hice tu Carson El que me provoca El mundo se oponga Amor prohibido Oye Esto sabe que un sueño No te jodan Oye Es quien es No te jodan Ay, 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 ay Ay, ay, ay Ay, 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 ay Tú te jodan Amor prohibido ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!